El Cable es un centro para emprendedores, abierto desde junio, ofrece asesoramiento integral a través de una metodología de apoyo con un calendario perfectamente establecido. Van a estar cuatro meses en esta metodología de formación, de mentorización, muy específica y además muy concreta para cada proyecto según el estado en el que está. Y después de cuatro meses vamos a ver si estos proyectos, algunos de ellos continúan, no continúan o si requieren ya de otro tipo de programa. Espacio promovido por el Ayuntamiento y la Junta con el respaldo privado de la multinacional española telefónica. Del éxito que está suponiendo la puesta en marcha de este edificio, de este proyecto del Cable que es el fruto del esfuerzo común, del empeño público-privado y que sitúa a Almería junto a Málaga y a Sevilla. Hoy rememoramos ese espíritu en una era completamente distinta, en plena revolución digital, pero que mantiene la misma raíz, la innovación, el desarrollo del conocimiento como palanca del progreso. Actualmente se desarrollan siete proyectos que aglutinan a una veintena de emprendedores, jóvenes que trabajan en ámbitos muy diferentes, que van del Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes, la agrotecnología hasta la denominada eSalud. Tenemos una plataforma que se adapta a las necesidades del usuario, tenemos una plataforma que evoluciona con el usuario, esto es muy importante porque lo acompaña en todo su periodo de desarrollo y consigue que se tenga, a llegar a tener la mayor autonomía posible. Nos puso en contacto con una empresa malagueña, con Happy Box, que participan en Andalucía Open Future en el centro de la farola y hemos firmado un acuerdo que va a permitir a las farmacias de Sevilla y de Málaga poder enviar sus productos de parafarmacias en apenas media hora. Raíz es una empresa consolidada ya que crea y desarrolla soluciones de ocio y turismo a medida, mediante la creación de experiencias con esencia basadas en todo el patrimonio local. Un centro pionero, el tercero de estas características, están los existentes en Sevilla o Málaga. Gracias. 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 Gracias.